Mi Golondra es la viajera que te vas y que te vas Golondrina pasajera, sabrá Dios si volverá Te ocultas entre las nubes cuando te echas a volar Adiós Golondrina negra, ya no me hagas mal llorar Mis ojos se humedecieron cuando te vieron partir Volando vas por el mundo sin que te acuerdes de mi Te fuiste y me dejaste son recuerdos de tu amor Vuelve pronto Golondrina, ven a calmar mi dolor Volvieron las Golondrinas pero entre ellas tú no estás Le preguntaré a los mares si no debieron llegar Adiós Golondrina dicen que volaste sin parar Ya no espero tu regreso porque nunca volverás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!